Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. continuaremos hablando sobre la piedad en todo este ambiente de lo que es la oración. Habíamos hablado que la piedad es una de las dos condiciones que Santo Tomás de Aquino describe que debe tener toda oración. Nos decía que la primera condición en la oración, comenzando desde la oración vocal, como también la podemos utilizar para la meditación, es la atención. Y la segunda condición, una profunda piedad. Pero entonces quisimos detenernos un poco más para saber qué significa en esos términos de Santo Tomás la profunda piedad, qué significa en todo este ambiente religioso y eclesial verdaderamente la piedad, para no seguir cometiendo de pronto ciertos errores de comprensión conceptual. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Tenemos unos conceptos equivocados o no tan bien formados de cuestiones básicas en nuestra religión o en nuestra vida diaria. Y entonces asumimos las cosas con otros significados totalmente distintos o significados incompletos de lo que realmente nos pide cualquier acto humano, o cualquier obra humana. Y con más delicadeza en este acto humano y religioso de la oración. Decíamos que la profunda piedad, como condición en la oración, envuelve y supone un conjunto de virtudes cristianas como la caridad, la fe viva, la confianza, la humildad, la devoción y reverencia ante la majestad divina y la perseverancia. Imagínense el compendio de lo que significa piedad, de lo que significa esa condición para realmente hacer una buena oración. Debemos tener atención y profunda piedad. Condiciones principales de la oración. Hablamos en el audio pasado un poco sobre esto de la piedad y lo veíamos como de introducción y hablábamos que esa piedad tiene que ver mucho con ese sentimiento de hijo, con esa reverencia a Dios. Es una actitud reverente, es una actitud filial, es una actitud devocional, es una actitud de fe viva. Eso es lo que es la piedad. Son actitudes, disposiciones del ser humano incitadas por un conocimiento. Leímos un capítulo de Luisa Picarreta sobre lo que fue el primer acto de Adán cuando fue creado, cuando tuvo conciencia de sí mismo y de aquel quien lo creó y cuál fue esa palabra que brotó al ver y el sentirse hecho por Dios y el reconocer esa obra creadora y reconocer a su creador inmediatamente brota en él llamarlo y amarlo como su Dios, como su creador y como su padre. Mencionábamos que el evangelio de Jesucristo, esa buena noticia, eso que nos vino a enseñar era dirigido a que nosotros regresáramos nuestra mirada, nuestra fe a los ojos de Dios como padre y que esa era donde tenía enfocada toda su energía en sus enseñanzas. Pues realmente reconocer y conocer a Dios como nuestro padre sería el objetivo primario de nuestra conciencia hacia él y de lo que es él para nosotros. Vamos a seguir conversando sobre este punto, mirando y hablando ya un poco sobre la piedad como don del Espíritu Santo que aquí no nos va a clarificar más y nos va a poner unas definiciones con mucha más luz en cuanto a lo que significa esa actitud devocional hacia Dios, el reconocer a Dios como padre, o sea, los frutos del conocimiento, los frutos de lo que hemos conocido, los frutos de conocer a aquel que estoy relacionándome, que sería nuestro Dios en este ambiente de la oración mientras más los conozco, más lo voy a amar y mientras más lo conozco y lo amo esa actitud que brota de ese conocimiento y de ese amor es lo que se llama piedad Es esa actitud fruto de un conocimiento, fruto de un amor que va aumentando cada vez más y cada vez más que conocemos cada vez más que nos ponemos en ese ejercicio de amar, es decir, de orar que es el don de la piedad del Espíritu Santo Según Santo Tomás de Aquino, podríamos decir antes de comenzar esto donde del Espíritu Santo que la piedad también es una virtud humana en cuanto que es una devoción, es una actitud reverencial a algo más grande, a un misterio mayor que merece nuestra devoción Por ejemplo, el amor reverencial o el respeto reverencial hacia nuestros padres hacia la patria, hacia la bandera Este acto, actitud reverencial puede llamarse humanamente también piedad Por ejemplo, la religión, la virtud de la religión que todo ser humano tiene, sea cual sea esta religión tiene una actitud reverencial ante ese misterio que él conoce La virtud religiosa tiene una actitud hacia Dios respecto al conocimiento que esa persona tiene de Dios Si es un Dios creador, entonces su actitud o su virtud de religión va a tener una reverencia hacia ese Dios como creador En nosotros, en el cristianismo, el mismo Hijo de Dios el Verbo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad Él mismo desciende y nos da a conocer con mayor profundidad ese misterio de Dios y por lo tanto nos lo revela con más cercanía y con más claridad y con más plenitud y nos indica que es nuestro Padre Esto como don, porque la redención es un don de Dios hacia las criaturas Nosotros no lo merecíamos, no Pero fue por su palabra y fue un don del Padre Celestial que nos manda a su Hijo por amor para que este Hijo nos devuelva a Él a sus brazos inmaculados por el amor como lo dice San Pablo Entonces, para que se cumpla esa revelación de Dios Jesucristo nos envía al Espíritu Santo Según la doctrina de la Iglesia creemos que ese Espíritu Santo se nos da en siete dones nos da siete dones y el don de la piedad es uno de ellos Según Santo Tomás de Aquino dice que el don de la piedad puede definirse como un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la voluntad por un instinto del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos Pongamos atención a las palabras porque realmente cada palabra tiene una profundidad increíble es una profundidad teológica cada palabra que aquí Rollo Marín explica palabra por palabra también hagamos ese esfuerzo de escuchar con atención puede ser un poco elevado pero tratemos de ser atentos a lo que escuchamos vuelvo y repito El don de la piedad puede definirse como un hábito sobrenatural de la gracia santificante para excitar en la voluntad por instinto del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos en resumidas cuenta ese mandato en el cual también se resume toda la ley y todos los profetas que Jesús le recuerda a uno de los personajes con el cual Él se enfrentó en su vida pública le dice que resuma toda la ley y todos los profetas se resume en una ley amar a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas con todo nuestro espíritu y al prójimo como a nosotros mismos y lo curioso de todo este mandamiento es esa palabra amor Dios siempre se nos revela porque Él es amor infinito y nos da su amor con gratuidad esperando de nosotros una respuesta sí pero aún con esa indiferencia si vamos a responder o no Él se nos da por completo y entre todo ese conocimiento de ese Dios cristiano nos pide que lo amemos y como hemos repetido siempre amar es fruto del conocer ¿por qué debo amar a Dios entonces sobre todas las cosas con todo mi corazón con todo mi espíritu y con todo mi alma? esa es la labor de la oración la meditación ese ejercicio de investigar Él porque me ama así porque me pide amarlo como me ama y cuando yo voy encontrando el como me ama el como me amó y el para qué me ama y para qué me hizo mientras yo más estudio y mientras yo más me formo en esa búsqueda entonces más voy a completar ese ese mandamiento y tenemos como auxilio el don del Espíritu Santo porque nosotros comprender a Dios Dios es inaccesible en sí mismo por ser un ser eterno sin principio y sin fin y jamás podríamos concebir a Dios tal cual es y Él mismo sabiendo eso con esa delicadeza de amor que nos tiene por eso nos da el don del Espíritu Santo el don de la piedad el don del amor el don de la caridad el don de la fe son dones sobrenaturales porque ve y conoce nuestra insuficiencia para llegar a comprender algo que está más allá de nuestras fuerzas por eso es sobrenatural nosotros tenemos fuerzas naturales del ser humano no sobrenaturales para comprender a Dios que es Espíritu Purísimo entonces esos dones son sobrenaturales son dones regalos que jamás podríamos adquirir con nuestra naturaleza humana así nos pusiéramos el empeño de trabajar solamente para aquello no lo podríamos lograr ni juntando todas las fuerzas de todos los seres humanos juntos porque están en un campo sobrenatural y nos da esos dones para que los lleguemos a conocer mejor y más perfectamente así como dice en el Evangelio el Espíritu Santo os dará a conocer todas estas cosas que os digo en su plenitud pero nos toca a nosotros también hacer nuestra parte en ese trabajo también de formación y de ejercicio para comprender aunque Él nos da y nos dijo todo lo que deberíamos saber nos toca a nosotros asumirlo con la meditación para comprenderlo y entenderlo y así poder dar fruto porque no podemos dar de lo que no sabemos de lo que no estamos convencidos y no podemos enfocar nuestra voluntad a algo si realmente no sabemos que vamos a aprovechar de aquello que podríamos hacer por eso la voluntad siempre está ligada a la memoria y a la inteligencia pero entonces ese conocimiento hacia Dios Padre no es simplemente a la persona de Dios y por eso decía que era importante tocar esto de la piedad porque como aquí no lo dice la piedad no es solamente una actitud reverencial hacia Dios sino a todo lo que es Dios y Jesús nos lo revela como Padre y esa misma revelación nos indica nos señala al Padre y también a sus hijos a nosotros y a nuestros hermanos y que todo fue hecho por él para nosotros y por nosotros por lo tanto conocer a Dios no es simplemente una relación directa y unidimensional sino que es abarca toda la realidad que es ese mismo Dios y nuestra oración debe llegar a ello por eso los frutos de la oración se ven se concretizan en obras los frutos de nuestra fe se concretizan y deben demostrarse en obras y estas obras esta concretización de esa relación con Dios con ese Dios con quien la oración me tiene ligado y en relación continua la concretizo en obras y debe concretizarse en obras esto por eso decía que es muy importante saberlo porque la oración simplemente por oración no muchas veces nosotros nos quedamos es en nuestra oración y ante el prójimo no obramos como deberíamos obrar nos quedamos absortos ante Jesús e Eucaristía pero rechazamos y somos indiferentes ante el Jesús en nuestros hermanos y todo eso es falta de conocimiento falta de abarcar en toda nuestra concepción de Dios lo que es Dios en su totalidad y amar a Dios es amar tal cual es Él en su totalidad y eso es lo que nos incita el amor por eso los testimonios en nuestra iglesia de tantos santos el mayor testimonio de su unión con Dios eran esas obras hacia el prójimo Jesús en todo su evangelio nos dirige a su Padre sí y todo está dirigido hacia el Padre toda oración es dirigida al Padre pero jamás desligados de sus hijos toda la vida de Jesucristo fue un continuo una continua inmolación a su Padre por amor al Padre y que significaba amar al Padre significaba realmente complacerlo en todo y un Padre como Dios no podía jamás estar complacido si sus hijos se van a perder por eso Jesucristo tenía eso en su objetivo primario nuestra salvación por amor a su Padre porque al redimirnos al rescatarnos y al presentarnos inoculados en su humanidad ante el Padre Celestial era la mayor gloria a su Padre Celestial porque fue que él salió del Padre si él ya vivía y él era Dios mismo con el Padre y vivía simplemente sumergido en esa Trinidad en lo que es esa Trinidad adintra el amor pleno y perfecto sale por mandato del amor hacia su Padre para rescatarnos y esa es la característica de Jesucristo encarnado morir por los hijos perdidos de su Padre Celestial si él vivía en una unión estrechísima suena hasta extraño porque él es inseparable de su Padre no es que vivía o dejó de vivir no si él es una unión inseparable de su Padre de amor y de complacencia perfecta infinita ese ese amor a su Padre que lo hizo descender a salvar a los hijos de ese Padre esa es a lo que nos debe llevar la oración eso es tener el Espíritu de Jesucristo eso es comprender las enseñanzas de Jesucristo y eso es lo que reconocemos también en esos escritos de Luisa Picarreta miremos el mismo espíritu de la oración de Luisa su obra aquí en la tierra tenía como misión recibir todas las enseñanzas de ese Fiat Voluntas tú a Sicut in Cielo como en Terra esas enseñanzas del reino de los cielos del cumplimiento de las palabras del reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo que es el don de la divina voluntad pero toda su vida fue un continuo padecimiento por la salvación de nosotros sus hermanos en Luisa jamás estaba desligada del género humano y Jesucristo obviamente que que si que menos y la piedad es eso la piedad es realmente como escuchamos aquí es ese don que nos excita nuestra voluntad a un afecto filial de hijos hacia Dios como nuestro Padre pero también inmediatamente excita nuestra voluntad y excita un sentimiento de fraternidad universal para todos los hombres en cuanto hermanos de nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos un afecto filial hacia Dios considerado como Padre es lo formal y propio del don de piedad nos dice aquí este texto de Rollo Marín es un afecto filial hacia Dios considerado como Padre es lo formal y propio del don de piedad que les distingue de la virtud de la religión adquirida o infusa que venera a Dios como Creador el don de la piedad nos da a reconocer a ese Dios como Padre que fue lo que leíamos en ese capítulo cuando las primeras palabras de Adán él no solamente lo reconoció como su Creador sino como su Padre su Dios y su Padre un conocimiento pleno y perfecto y es ese don de la piedad quien lo hace no solamente él lo reconoció como primer principio de todo ni de su propio ser ni de su vida sino que lo reconoció como su Padre que nos dio esa vida y el culto que le tributamos como Padre mediante el don de piedad es más noble y excelente de lo que le ofrecemos simplemente con la razón intelectual de reconocer a Dios como Creador que es el principio aún racional del ser humano el ser humano puede llegar a reconocer a Dios como origen de todas las cosas creadas y a esta idea llegan con la filosofía muy fácilmente porque nuestra razón el don propio nuestro de seres racionales podemos llegar a comprender que todo lo creado tuvo que ser hecho por un Dios pero el don de la piedad es el que nos pone esa fe viva y no simplemente reconocemos a un ser superior sino que nos da ese sentimiento de hijos y de reconocerlo realmente como Padre y de inmediatamente actuar como Hijo y de actuar ante la demás realidad creada por ese Padre nuestro o sea hacia la creación y hacia el prójimo que también son sus hijos porque Él es Padre nuestro y eso es una de las primeras la primera verdad que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando los apóstoles le dijeron enséñanos a orar ah quieren orar quieren aprender a orar pues cuando vayan a orar digan así Padre nuestro la primera revelación del propio Hijo de Dios a nosotros para la oración quieren orar digan así Padre nuestro quieren relacionarse con ese Dios pues díganle Padre nuestro reconozcanlo como Padre pero no solo como Padre tuyo o Padre de Jesús sino Padre nuestro inmediatamente obremos hacia ese ser que reconocemos y que decimos que es Padre Padre de quien de todos entonces como me debo comportar con mi prójimo porque es hijo de Dios que ocurriría a alguien que atente contra un hijo de Dios por eso quería de pronto traer así como algo importante eso sobre la piedad porque es ese don al cual Jesús nos estaba enseñando a los apóstoles en su momento que le preguntaron enséñanos quieren orar pues entonces digan así Padre nuestro y es aquí según Santo Tomás el don de la piedad que realmente nos hace llegar a comprender y actuar ante ese Dios como Padre de todos y así comienza la oración entonces la piedad hace surgir en nosotros un afecto filial hacia Dios considerado como Padre pero como Padre nuestro y también hace surgir en nosotros un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres es el principal afecto secundario del don de la piedad Santo Tomás advierte expresamente que así como por la virtud de la piedad ofrece el hombre culto y veneración no sólo al Padre carnal sino también a todos los consanguíneos en cuanto pertenecen al Padre así el don de la piedad no se limita al culto y veneración de Dios sino que lo extiende también a todos los hombres en cuanto pertenecen a Dios lo que acabamos de decir y es un sentimiento en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos así como la virtud humana de la piedad es la virtud familiar por excelencia o sea todo mundo tiene esa virtud natural humana de cuando le presentan o cuando empieza a conocer que él vive con sus hermanos ese ese sentimiento hacia sus hermanos que no lo tienen hacia otros que no son sus hermanos eso es esa virtud humana familiar eso es lo que se llama piedad también en ese campo humano el don de la piedad es un plano más alto y universal es el don que une y consagra bajo la amorosa mirada del Padre Celestial a toda la gran familia de los hijos de Dios todo esto entonces estaba condensado con esa palabra que decía que Laura si van a detener dos condiciones la tensión y la profunda piedad dejarlo y solamente mencionarlo de pronto no era tan conveniente porque muchas veces y siempre ocurre que realmente no sabemos qué es lo que están diciendo y por eso debemos profundizar en nuestra formación y más cuando se trata de nuestra relación con Dios por experiencia misma cuántas veces no obramos con nuestros hermanos como deberíamos obrar porque si adoramos y bendecimos a Dios pero escupimos y despreciamos a nuestros hermanos esa incongruencia de nuestra fe en las obras porque no tenemos esa conciencia ese conocimiento ese entendimiento y por qué no entendemos creo que esa respuesta ya lo saben por qué porque no somos constantes ni perseverantes porque nos seducen las riquezas o las cosas del mundo porque el enemigo arrebata de nosotros esas palabras del reino de los cielos la parábola del sembrador estudie estudienla cada vez más con más atención ahí resume todo ahí está la solución y no deberíamos preguntarnos por los porqués porque ya están dichos porque somos incongruentes en nuestra relación con Dios tan diferente que nuestra relación con nuestros hermanos porque no hemos llegado a comprender realmente que ofender al hermano es ofender a Dios y por qué no hemos entendido porque tenemos en nuestra tierra en nuestra alma no somos ese terreno adecuado para que germine perfectamente la palabra de Dios porque nos seduce muchas cosas porque somos inconstantes o porque se nos roban muy fácilmente aquello que se nos anuncia el don de la piedad pone en el alma una ternura verdaderamente filial hacia nuestro Padre amorosísimo que está en los cielos es el efecto primario fundamental el alma comprende perfectamente y vive con inefable dulzura aquellas palabras de San Pablo porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para reincindir de nuevo en el temor antes bien habéis recibido el espíritu de filiación adoptiva por el que clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Santa Teresita en la que como he sabido brilló el don de la piedad en grado sublime no podía pensar en esto sin llorar de amor al entrar cierto día una novicia en su celda leemos en la historia de un alma se detuvo sorprendida de la expresión celestial de su rostro estaba cosiendo muy activa y sin embargo parecía absorta en la contemplación profunda en que piensa le preguntó la novicia estoy meditando el Padre nuestro respondió ella es tan dulce y consolador llamar Padre a un Dios tan bueno y las lágrimas brillaban en sus ojos Don Columba Marmión el célebre Abad poseía también en alto grado el sentimiento de nuestra afiliación divina y adoptiva para él Dios es ante todo nuestro Padre el monasterio es la casa del Padre y todos sus moradores forman la familia de Dios esto mismo hay que decir del mundo entero y de todos los hombres insiste repetidas veces a todo lo largo de sus obras en la necesidad de cultivar este espíritu de adopción que debe ser la actitud fundamental del cristiano frente a Dios el mismo pedía mentalmente este espíritu de adopción al inclinarse en el Gloria Patria al final de cada salmo he aquí un texto de su preciosa obra Jesucristo en sus misterios que resume admirablemente su pensamiento así pues no olvidemos jamás que toda la vida cristiana como toda la santidad se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza hijo de Dios de ahí la sublimidad de nuestra religión la fuente de todas las preeminencias de Jesús del valor de todos sus estados de la fecundidad de todos sus misterios está en su generación divina y su calidad de hijo de Dios por eso el santo más encumbrado en el cielo será el que en este mundo fuere mejor hijo de Dios el que mejor hiciera fructificar la gracia de su adopción sobrenatural en Jesucristo la plegaria predilecta de estas almas es el Padre nuestro encuentran en el inefable dulzura y devoción hemos visto a Santa Teresita llorar de amor al pronunciar sus primeras palabras ella misma nos dice que el Padre nuestro y el Ave María son las únicas oraciones que me elevan las que me nutren mi alma a lo divino ellas me bastan lo mismo le ocurría a aquella pobre vaquera que nunca podía acabar el Padre nuestro porque desde hace cinco años cuando pronuncio la palabra Padre considero que aquel que está en lo alto en los cielos es mi Padre y me echo a llorar y me estoy así todo el día mientras guardo mis vacas y jamás terminaba el Padre nuestro qué bellos testimonios que nos indican eso cuál era la finalidad de esa relación quedarse en el Padre llegar al Padre y no terminaba el Padre nuestro y entonces hizo mal o llegó a la finalidad de la oración y en eso se sumergió por eso hablábamos también en el audio anterior de todos esos medios que creemos que si no cumplimos con los medios no vamos a llegar son medios hay medios muy eficaces pero no significa que los medios sean la finalidad Santo Rosario debo terminar las 50 de Marías si no llegaste realmente a la finalidad de centrar tu mirada y de absorberte en el misterio que estás rezando pues puede ser muchas veces nosotros no estamos en ciertos estados de nuestra alma de ánimo por privación misma también que no encontramos a Dios entonces sigamos pero no vayamos a decir que debo hacer esto sino no oré que debo terminar estas coronillas estas novenas porque si no no oré no el padre nuestro comprender a Dios entender quien es el purificar cada vez más nuestro concepto de Dios quitar de nosotros todo lo que impide a que comprendamos y a que demos buen fruto según la parábola del sembrador principalmente y después seguir en esa lucha continua que nosotros tenemos de morir de ser constantes de perseverar escuchemos al Espíritu Santo porque Él es el que nos guía a la verdad completa y plena y perfecta Él es el que nos hace revelar a Dios tal cual es para sumergirnos en Él y para obrar según su voluntad Jesús nos enseña entonces que el inicio de la oración es reconocer a ese Dios como nuestro Padre y también a los demás como sus hijos y así santificaremos su nombre y al cumplir ese primer mandamiento de amor hacia Dios y ese a nuestro prójimo como nosotros mismos Él inmediatamente nos da conocer perfectamente su voluntad y le pedimos que ese reino se establezca aquí en la tierra como en el cielo y ya se nos fue anunciado con la doctrina de Luisa Picarreta la forma más fácil de amar a Dios y a nuestro prójimo como merecen ser amados no sólo con nuestro amor sino tener esa oportunidad de dejar a Dios obrar en mí y que Él mismo se ame en mí y que sea Él mismo quien ame a mis hermanos y a mi prójimo con su mismo amor con su misma voluntad con su misma plenitud y a toda la creación para que se dé ese reino de su voluntad aquí en la tierra como en el cielo a través de nosotros y en nosotros mismos Él obrante totalmente sin impedimento en nuestra voluntad quedémonos con esto dispidiéndole a nuestra madre santísima que es la que nos lleva Jesús y que Jesús nos lleva a su padre que siga perfeccionándonos cada vez más que siga indicando aquello que debemos morir para que seamos tierra buena y perfecta y podamos dar el fruto como la voluntad de Dios espera sigamos estudiando los escritos de Luisa Picarreta porque si se trata de amar es sólo con la voluntad misma de Dios que podemos amarlo como Él merece ser amado ya no con nuestro amor limitado y finito sino con su mismo amor eterno e infinito gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en tu divina voluntad san Aníbal María ruega por nosotros envía señor apóstoles santos al reino de tu divina voluntad o no 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 Gracias por ver el video